Decenas de niños han participado de los juegos previstos por la organización en la fiesta infantil de la Feria de la Bahía. Juegos que se han celebrado en la playa, varios hinchables en el mar, un cañón de espuma en la arena y un camión de comida en la que se ofreció gratuitamente perritos calientes a los niños. Todo ello con música y fueron los distintos atractivos para los más pequeños. La Feria de la Bahía cuenta con la organización de la delegación de fiestas que dirige la teniente alcalde María del Mar Collado, junto a la tenencia de alcaldía de la zona coordinada por la teniente alcalde Mónica Córdoba y las comisiones de fiestas de Campamento y Puente Mayorga. Ambas ediles acudieron durante la mañana. Mónica Córdoba mostró su satisfacción por la gran convocatoria que ha tenido la fiesta para los niños de la Bahía. Bueno pues estamos hoy disfrutando con los más pequeños y pequeñas en la fiesta infantil de la Bahía, aquí en la playa, en la unión entre Puente Mayorga y Campamento. Y bueno, hay castillos, hay fiestas de las Pumas y ahora viendo la hora que es pues van a disfrutar de un food trap para ellos exclusivamente, para los más pequeños y pequeñas de la zona, que espero que se lo estén pasando muy bien, que este es su día y lo principal eso, como he dicho, que lo disfruten. También están acompañándonos sus padres, sus madres, sus abuelos. Es un día que es muy señalado para nosotros en esta fecha. En cuanto al fin de semana, el sábado 8 de julio a las 2 de la tarde se celebrará el Día de la Mujer. Organizarán las asociaciones de Mujeres el Drago y Mudeca y las comisiones de fiestas de Campamento y Puente Mayorga. A las 10 y media de la noche se abrirá la caseta municipal que contará con la actuación de Cat Forever y a las 11 y media tendrá lugar la gran actuación de Kiko y Sara. El domingo 9 de julio se celebrará Misa Rociera en la Parroquia San Istio de Puente Mayorga a las 11 de la mañana y en la Iglesia de la Inmaculada a las 12. A las 2 de la tarde comenzará la celebración del domingo rociero. Campamento lo celebrará frente a la Rosaleda, colabora la Asociación de Vecinos Campamento y en Puente Mayorga se hará lo propio en la Alameda San Pedro, donde se contará con una degustación de arroz. Colaborará la Asociación de Vecinos Puente Romano. A las 9 de la noche se celebrará la Cena de la Tercera Edad que patrocina Fundación Cepsa. A las 10 y media se abrirá la caseta municipal con la actuación de Cat Forever. A las 11 tendrá lugar la entrega de trofeos de los concursos y a las 12 el espectáculo de fuegos artificiales pondrá punto y final a la Feria de la Bahía.